Por primera vez, las madres de los jóvenes desaparecidos, disfrazados de guerrilleros y asesinados por miembros del Ejército Nacional de Bogotá y de Soacha, asistieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí, ante este tribunal, relataron que pasados 11 años no han encontrado la verdad y mucho menos la justicia. Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales le pidieron a los magistrados de la justicia transicional que solo reciban beneficios los militares que aporten con la verdad completa. Nosotros llegamos a la G pidiendo justicia, pidiendo una verdad plena, pidiendo que nos dejen hablar a las víctimas, lo que queremos contar y decir. Sean correctas y que en realidad estén con las víctimas, que no nos vayan a engañar, que en realidad estén con las víctimas. Lo que más queremos saber es que en realidad, al dar este paso a la G, se sepa una verdad. Según el estudio, la política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales realizado por docentes de la Universidad de La Sabana y del Externado durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, las ejecuciones ilegales aumentaron en un 150%. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Aparentemente fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, GNN. Nosotros le hemos trasladado, insisto, todos estos videos a los representantes de las víctimas. Como lo explicábamos en el curso de la diligencia, este es un caso que se aborda sobre un fenómeno nacional. Las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate es un fenómeno que ocurrió en todo el territorio nacional. En el único lugar donde no hubo este tipo de ejecuciones extrajudiciales fue en San Andrés. Hoy la sala cuenta con muchísima información donde todas las fuentes oficiales, la Fiscalía, la Procuraduría y no oficiales, el Centro de Memoria Histórica también como fuente oficial, no oficiales como coaliciones de víctimas, identifican los mismos territorios críticos y el mismo periodo de tiempo crítico. FECODE se une al clamor de los familiares de las víctimas y exige que se diga al absoluto verdad acerca de quién dio la orden para asesinar, según las organizaciones defensoras de derechos humanos, acerca de 10.000 campesinos inocentes bajo esta modalidad. Solo la verdad será la garantía de que no se repitan estos hechos de violencia. Conocer la verdad para mí es importante porque quiero limpiar el nombre de mi hijo, quiero decirle al mundo entero, porque de aquí para adelante es al mundo entero, de que nosotros, nuestros hijos no eran guerrilleros, que nuestros hijos eran muchachos comunes y corrientes, pero eran dignos de vivir y éramos pobres, pero vivíamos con una dignidad. Y yo lo que le quiero decir a ustedes es que la verdad que nosotros queremos es una verdad plena, no una verdad medias.